Reprochable, Luis Advíncula recibió comentario racista de jugador de San Lorenzo. Nicolás Fernández, atacante de San Lorenzo, compartió en su cuenta de Instagram una historia en la que califican al jugador peruano de mono. El hecho ha causado indignación en Argentina. Un nuevo hecho de racismo sacude al fútbol argentino y esta vez involucra al futbolista peruano Luis Advíncula. Y es que el delantero de San Lorenzo, Nicolás Fernández, compartió en sus historias de Instagram una imagen en la que se ofende al lateral de Boca Juniors. San Lorenzo derrotó por 2-1 a Boca Juniors el sábado por la jornada 7 de la Liga Argentina. Nicolás Fernández fue uno de los partícipes de dicha victoria. Sin embargo, viene siendo el centro de las críticas por haber compartido una historia de Instagram de una página de hinchas cuervos. En la foto publicada se ve a Fernández enfrentando a Luisa Tríncula. La instantánea viene acompañada por la frase Nicolás Fernández la pisa, el mono mira. Un claro insulto racista lateral derecho de la selección peruana. Esto ha provocado una serie de críticas para el jugador de San Lorenzo. Uno de los que reprochó al futbolista fue el periodista Pablo Lizotto. ¿Sabrá Nicolás Fernández que decirle mono a un ser humano es sinónimo de xenofobia? ¿Y que avalar esa barbaridad que escribió un tercero al sumarla a su historia de Instagram puede traerle problemas ante la justicia? Publicó el hombre de prensa. Boca Juniors rompió el vestuario tras derrota. La acusación desde San Lorenzo. Un clima de tensión se vive en Boca Juniors. Tras la eliminación de la Copa Libertadores que desencadenó en la salida de Sebastián Bataglia del banquillo, el Ceney se recibió otro duro golpe este sábado, con la derrota 2-1 a manos de San Lorenzo por la Liga Profesional de Argentina. En medio de la calentura y la desazón en el equipo en el que militan los peruanos, Carlos Zambrano y Luisa Tríncula, llegó una fuerte denuncia. El presidente del ciclón aseguró que los integrantes de Boca dañaron las instalaciones del vestuario que se les asignó en el nuevo gasómetro. Rompieron varias cosas, el ploteo, todo. Estuvimos discutiendo con parte del plantel y nos pareció una irresponsabilidad total por parte de Boca. Son broncas del partido, señaló en diálogo con Teice Sports. Visiblemente incómodo con la situación.